Aplausos 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Que la noche fría y tarra dulcemente sonará, que una niña que me puede llevar. Amor mío, un verbo y un sorriso, que fue la suerte de mi amor primero. Amor te lo prometo conmigo y cuando no lo sé, sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que la noche fría y tarra dulcemente sonará, que una niña que me puede llevar. ¿Qué será? ¿Qué será? Que la noche fría y tarra dulcemente sonará, que una niña que me puede llevar. ¡Gracias!